¡Salud! ¡Salud! Es decir, para realizar evoluciones de mayor a menor grado de dificultad dentro de un cuadrilongo, cual nos permite poner el caballo a la mano para desarrollar las diferentes disciplinas ecuestres. Este tipo de ginetes integrados por Amazonas y Mozo de Cava se dedican a entrenar caballos en la estrenamiento de alta escuela y volteo. Dicina que se viene practicando desde más de 30 años. Y acá podemos apreciar a este referido coro blanco como símbolo malvante de la policía montada, cuya historia y tradiciones constituyen un patrimonio cultural de la nación que es necesario preservar y difundir. Podemos observar la uniformidad, la cadencia, la precisión, la armonía, el equilibrio para analizar estos movimientos como binomio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! este noble animal. Adquiremos la presión, el control, la calidad de clientes y caballos. Como repito, es producto de muchas horas de trabajo. Tenemos ahora un paro blanco renovado, un paro blanco con evoluciones de menor a mayor grado de dificultad. Como siempre es brillante, como siempre es impecable. Todo esto es una muestra del alto grado de perfección que ha logrado como binomios en esta desesperada encuesta. ¡Gracias! Finalmente terminamos con la gran carga, con la típica carga de caballería. ¡Gracias! 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 ¡Firme! ¡Gracias! ¡Gracias! Aquí vemos la agilidad de los jinetes y la tranquilidad de los caballos. ¡Salto caballo! ¡Salto a tierra! ¡Salto a caballo! donde el jinete y un brinco salta sobre la rupe de su corcel con mucha agilidad, fuerza, vigor y técnica de los jinetes. Todas estas agilidades de jinetes son herencias del escuadrón de la caballería Juan de Arima quienes participaron en la batalla de Juin, conformando el ejército patriota, los útiles del Perú. Herencia de los jinetes que nos vieron a libertar hace muchos años atrás. Ahora la policía, a través del coro blanco, lo tiene en la saga, demostrando su calidad, demostrando que siempre se puede, y se va a hacer, y nada más. A esos hombres que dieron la libertad, ofrendando su vida, masificaron nuestro país, después de un ardo trabajo, caballo y mozacaba, damos un descanso después de unas horas de trabajo. Pinomio perfecto, mansedumbre, tranquilidad, docilidad, confianza. Es lo que demuestra el descanso de lo mozacaba. Y un clarín, un clarín, en tonal, toque de silencio, en homenaje a todos aquellos policías, a todos aquellos peruanos, a todos aquellos peruanos, y a esos periodistas, que ofrendaron su vida, para dar la paz y la libertad a nuestro pueblo. Se puede rendir homenaje a los héroes, y mantienes a nuestro caballo, en descanso y alegre, al sol, al roviento, que lo manifiesten en sus imágenes y en su cola, salen de amperato, como el viento en el sol, por los aires, y a su cola, que es para todos iguales, Amazonas y mozo de Cava, nuestra Amazona, de un salto, sobre la luz de su corcel, donde podemos apreciar el gran nivel de relación que tienen nuestras Amazonas, donde se pone a manifiesto la fuerza, que ya no es para saltar con su caballo. El equilindio, el dominio, no solamente del nobre esquino, del hombre, de los aires, sino también de todo lo que se le presenta en la vida. En la que la unidad, que es el hombre, que es el soporte y hace lugar a la mujer, poniéndole lo más alto, lugar que corresponde con el hecho de ser, ser, y saber pasar este mundo. Son las Amazonas, y mozo de Cava, dominando los aires. Alegolía, en homenaje al trabajo, creando todos aquellos peruanos, los hermanos, siguen visitando nuestras fronteras, en alojano, y nuestro territorio patrio. Es por eso que el patriota lleva flameando nuestra bandera rojo y blanco, en color blanco, en nuestros uniformes, como símbolo de paz, vigilando por los aires para un mejor panorama visual, donde se pone manifiesto el equilibrio, la serenidad, y el control emocional. Es por eso que cuando un mozo de Cava está a caballo, solamente Dios, solamente Dios está más alto que él. Cava y caballeros, este número, denominado, el vuelo del ángel, como les decía, de menor a mayor gran dificultad, que hoy en adicción al trabajo que realiza la Policía Nacional del Perú, en la base de la preocupación, es la paz social. Es por eso que el vuelo del ángel, símbolo guardián y custodio de Dios, el color blanco como símbolo de paz, es por eso que llevamos nuestra bandera, la bandera blanca, en señal de armonía y tranquilidad, y el color rojo, en señal de nuestro patriotismo. No gracias, agilidad y destreza, el coro blanco de la Policía Nacional del Perú, se despide. La gran pirámide ecuestre, desde ese número, va representativo y emblemático, en lo que a volteo se refiere, como realiza este coro blanco, Policía Nacional del Perú, con mucha fuerza. Mucho feliz. Policía Nacional del Perú, como decía, Policía Nacional del Perú, equilibrio, tranquilidad, para poder lograr formar estos puntos de esta gran pirámide, con el mensaje que queremos dar, es el mensaje de hermandad y unión entre todos los policías, entre todos los peruanos, para estar más fortalecidos, y construir nuestros futuros sólidos y fuertes, para alcanzar nuestros objetivos y mantenerlo más alto, a nuestra Policía amortada, a nuestra Policía Nacional, y a nuestra bandera nacional. ¡C PSC! ¡C PSC! ¡C PSC! ¡C PSC! Damas y caballeros, así termina la presentación del cuadro blanco, de la Policía Nacional del Perú, dando el mensaje de hermandad, dando el mensaje de unión, todo, todo por nuestro patrón, todo por nuestro Perú.